Muy buenas ataqueros, tengo aquí el Huawei P20 Pro, lo he estado usando un mes como mi teléfono principal y en este vídeo justo lo que vamos a explicar es cómo se comporta después de la review que hicimos en ese momento el día a día, la batería, si a la cámara se le saca partido y en definitiva un análisis un poquito más pausado de este Huawei P20 Pro. ¡Comenzamos! Bueno, empezamos por el apartado de diseño que es lo que más llama la atención. La verdad que aquí tenemos un diseño continuista con la gama P10 que vimos el año pasado pero perfeccionado con esas líneas curvas, esa sensación en mano agradable, tenemos los materiales principales que son el cristal y el metal lo que hace que quizá podamos pensar que en la mano sea un móvil resbaladizo pero en realidad yo en el mes que lo he tenido nunca he tenido la sensación de que se me fuera a caer. Eso sí, lo que sí que es, es un imán de huellas. ¿Qué es lo que ha mejorado? Bueno, pues hemos conseguido que en prácticamente el mismo tamaño del P10 tengamos ahora un panel de 6,1 pulgadas. Recordamos que el P10 tenía un panel de 5,5 pulgadas por lo que esta compactación, el trabajo que ha hecho Huawei, está muy bien. De hecho la pantalla que es OLED está muy bien, ya lo haremos en el apartado correspondiente pero en cuanto a brillo, a contraste y demás está muy bien. Así que es una buena noticia que esta compactación se haya llevado a cabo tan bien porque al final tenemos una buena pantalla más grande y que encima, como veremos también en el apartado de rendimiento no afecta a la batería. Otra de las mejoras de diseño es que, lo recordaba además, yo también me encargué del mes de uso del P10 el año pasado del P10 Plus en este caso y la cámara selfies en el P10 se situaba justamente más o menos por aquí en la parte superior, en el margen izquierdo o derecho dependiendo de cómo se mire. Lo que pasaba es que cuando accedías al panel de notificaciones, cuando bajabas, tocabas directamente la cámara selfie. ¿Qué pasaba? Porque la ensuciabas y que si te querías echar un selfie y te habías olvidado de eso pues tenías una lente sucia y por lo tanto una imagen borrosa. Ahora esto se ha solucionado, la han movido la cámara selfie al centro de la pantalla, en la parte superior y bueno, este problema por ejemplo ha desaparecido así que es una mejora de diseño que hay que tener en cuenta. Por lo demás, botonera sigue manteniéndose la del P10, es decir, subir y bajar volumen en el lado, el botón de encendido apagado con este toquecito rojo para distinguirlo y también abajo los altavoces y el USB tipo C, no hay jack, también comentaremos en el apartado de audio si esto afecta en la experiencia multimedia. Pero bueno, en cuanto a diseño también hay que destacar quizá que si lo miramos así tiene una pequeña joroba. Esto es producto de las tres cámaras y de hecho la joroba la provocan dos de las tres cámaras. ¿Qué pasa? Que cuando lo ponemos encima de una mesa no está totalmente plano. Uno de los sacrificios que ha tenido que hacer Huawei para mantener el sensor de huellas en la parte frontal y no llevárselo atrás como hacen otros fabricantes es, bueno, pues que el panel no es simétrico del todo. Es decir, ha estirado la pantalla por arriba, de hecho por eso ha colocado el notch, pero por abajo como vemos sigue manteniendo esta franja negra. Es un sacrificio que ha tenido que hacer a nivel de diseño probablemente no sea lo mejor y los más puristas o los que tengan toque, pues bueno, no les mole por así decirlo, pero a mí particularmente que el sensor de huellas esté en la parte delantera me gusta más simplemente por el uso que yo hago del día a día del teléfono. Lo uso mucho cuando está encima de la mesa, por ejemplo, y para desactivarlo, para desbloquearlo, pongo el dedo y ya está. Y sin más dilación vamos a pasar a uno de los aspectos más criticados, más comentados de este Huawei P20 Pro y es el notch. Efectivamente, yo la pregunta que me hago es ¿sí o no? Antes de nada pido disculpas por supuesto por la broma, pero ya me voy a mojar directamente en este medio de uso. Lo que he encontrado es que es un impedimento, un obstáculo. Hay mucha gente que dice, sobre todo con el iPhone X, que cuando llevas unos días usando un teléfono con notch o con ceja, al final acaba pasando desapercibido, como que no lo acabas viendo. Bueno, pues a mí en mi caso con el jugador P20 Pro lo he visto ahí todo el rato, sobre todo porque en aplicaciones que usas en tu día a día como Instagram, no están nada bien optimizadas cuando estás consultando Stories, por ejemplo, el notch está ahí, en el centro, no sabes cuánto le queda a una Story, está ahí en medio, te obstaculiza la imagen. Para mí es el mayor impedimento que tiene este Huawei P20 Pro y de hecho me pregunto, si no tiene ninguna funcionalidad, como sí tiene el iPhone X y realmente solo has ganado un 10% más de ratio de pantalla, que es lo que ha servido la inclusión de este notch, ¿de verdad merece la pena que Huawei se meta en este terreno? Yo creo que no, porque realmente cuando lo comparas con un Samsung Galaxy S9 Plus, por ejemplo, que tienen ahora mismo con el notch incluido, en el caso del Huawei, un ratio de pantalla bastante parecido, aunque gana Samsung, yo no me habría metido en el asunto del notch, sobre todo porque es un obstáculo para la experiencia de uso y no aportas nada añadido. Entonces, bueno, sin más dilación, a mí este me parece el mayor error de este Huawei P20 Pro. Y pasamos al apartado de rendimiento. Aquí me gusta definir a este Huawei P20 Pro como el gran atleta Android. ¿Por qué? Pues porque con las especificaciones que tiene, recordamos, 6 GB de RAM, 4000 mAh de batería, 128 GB de almacenamiento, una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, en fin. Tiene unas especificaciones muy atractivas sobre el papel, pero bueno, esto en el día a día, ¿qué supone? Bueno, no tiene lags, es un móvil que se mueve súper fluido, de hecho, nunca vas a probablemente superar más de 3, 4 GB de RAM, nunca vas a ocuparlos, aunque tengas un montón de aplicaciones abiertas, aprovechas la multitarea a tope, siempre vas a tener, mejor dicho, ese colchón extra de RAM que nos va a venir bien sobre todo para el futuro, porque el móvil puede envejecer bien y si surgen aplicaciones, como en realidad virtual, con las que podamos aprovechar más, digamos, esta potencia, este músculo que tiene el teléfono, pues bien. Pero en cuanto a RAM, súper fluido, en cuanto a experiencia de uso también. Uno de los aspectos más llamativos es la batería, y es que, sí, 4000 mAh es una cifra impresionante, pero no deja de ser una cifra. ¿Esto se nota en el día a día? Muchísimo. Cuando pasa la mitad del día aproximadamente, ya empezamos a pensar que, uy, si sigo exprimiendo, si me he hecho esta partida de Clash Royale, igual se me acaba la batería antes de llegar a casa, y por lo tanto ya no me gusta el tema, ¿no? Bueno, pues con el jugador P20 Pro eso no pasa. Bueno, hemos hecho comprobaciones, hemos medido horas de activación en pantalla, Ana, mi compañera, ya lo midió en la review, le daba hasta 10 horas de activación de pantalla, lo cual es una bestialidad absoluta. A mí, por ejemplo, no me ha llegado a 10 horas, sí que es cierto que le he metido bastante caña, pero sí que he llegado a picos de 9 horas de activación de pantalla. Y en uso extremadamente intenso, por así decirlo, pues con videollamadas, con juegos bastante rato, con aplicaciones multimedia, pues tipo YouTube, Netflix, redes sociales, email y demás, he llegado a más de 5 horas de activación de pantalla, lo cual no deja de ser una cifra bastante sorprendente. Y como resumen, se puede decir que, digamos, en el apartado de autonomía es probablemente el mejor Android de gama alta del momento, y también, bueno, yo creo que tener más de un día de batería a día de hoy con todas las, digamos, características que tiene, es de agradecer. ¿Afecta la inteligencia artificial al rendimiento de este Huawei P20 Pro? Bueno, yo la verdad es que en el día a día no he notado una mayor diferencia con otros competidores, entonces yo no creo, o al menos no he notado, que la inteligencia artificial en este apartado de rendimiento me ofrezca un plus. Sí que lo ofrece, y lo vamos a comentar ahora, en el apartado de la cámara. Pero en cualquier caso, para hacer un resumen global del apartado de rendimiento, sobresaliente. Este Huawei P20 Pro, la verdad que es un móvil que lo mueve todo a nivel de hardware, es muy potente, aunque sí, la pega que le tengo que poner es a nivel de software, porque hay cosas que directamente creo que tienen que mejorar, sobre todo en el sistema de gestión de notificaciones, que por ejemplo, no puedes escuchar una canción sin que baje el volumen, porque cuando te llega una notificación, automáticamente baja el volumen, y tienes que poner el modo no molestar para que eso no suceda, pero claro, si pones ese modo, las llamadas ya, no te enteras cuando te están llamando por teléfono, o sea, es un poco caótico a mi modo de ver. También opciones, por supuesto, de personalización, el bloatware que viene por defecto instalado, que son algo más de 8 GB, de los 128 GB que tiene este teléfono, porque recordamos que no tiene un slot para microSD, de esos 128 GB, pues 8, algo GB se nos van solo en la capa de personalización, en el bloatware y en el propio sistema operativo. No es una cosa exagerada, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Otro punto que creo que se podría mejorar es el tema de la gestión eficiente de la batería. Automáticamente el teléfono lo que hace es, te va apagando las aplicaciones que se quedan en segundo plano, esto para mí es un problema porque si dejo de recibir notificaciones de WhatsApp, no sé que me han hablado por WhatsApp, de la misma manera con Twitter o con el mail o con todas. ¿Qué hay que hacer? Pues si quieres seguir manteniendo esta gestión eficiente de las aplicaciones, tienes que activar, que tú las desactives, valga la redundancia, manualmente. Eso es un problemático porque al final, esta utilidad que debería ahorrarte pasos y debería mejorar tu experiencia de usuario, lo que hace es que te tengas que preocupar tú de activar o de desactivar manualmente las aplicaciones de las que quieres seguir recibiendo notificaciones. Pero bueno, como decía, hardware nivel sobresaliente, software a muy buen nivel, pero le queda un aspecto por pulir todavía. Pasamos ahora al apartado de estrella de este Huawei P20 Pro y es la cámara, o mejor dicho, las cámaras, y es que recordamos que tiene tres cámaras. Ya hemos comentado todos los detalles en profundidad, nuestro análisis, incluso en análisis fotográfico que publicamos, y en este mes de uso simplemente voy a reiterar que es una muy buena cámara. En las imágenes que estamos poniendo a continuación, pues por ejemplo, puedo comentar el tema del zoom, que sigamos, ¿para qué está esta tercera cámara? Bueno, pues dijimos en su momento que este es el smartphone con mejor zoom y nos volvemos a reiterar. En las imágenes, como decía, que estamos poniendo ahora, pues podemos ver ejemplos que tomé con este teléfono, aplicando el zoom y no aplicando el zoom, para que veáis que este enfoque híbrido que conseguimos con esta tercera lente, pues está muy bien aprovechado. Por ejemplo, en Hong Kong, esto en las fotos que estamos viendo ahora mismo, pues tenemos que, digamos, el skyline de Hong Kong, bueno, pues tienes una foto así muy apanoramicada, porque no es panorámica exactamente, pero si aplicamos el zoom podemos incluso leer los letreros de los edificios en chino, eso sí, pero los podemos ver e intuir sin ningún tipo de problema. En otras aplicaciones, pues por ejemplo, en esta que vemos un elefante con dos personas subidas encima del elefante, con así arreglos de oro, pues lo que hacemos es aplicar el zoom y también conseguimos más detalles, en este caso, de la cara de las personas que están encima del elefante. O un ejemplo que a mí particularmente me gusta mucho con el zoom, es de noche, y es que también este teléfono de noche funciona excepcionalmente bien, bueno, pues combinamos el tema de contraste, definición y demás, que muy bien en condiciones de baja luz, con el zoom, y el resultado es este que estáis viendo en pantalla, es volvemos al skyline de Hong Kong, esta vez de noche, y si os fijáis, en la foto de no zoom, es decir, en la foto estándar, por así decirlo, bueno, pues vemos que es una foto con una contrastación bastante adecuada, pero cuando aplicamos el zoom, enseguida detectamos un barquito rojo que está en el margen inferior izquierda, y lo que hacemos es descubrir nuevas cosas que en la anterior fotografía no habíamos visto. Entonces, esto es un detalle bastante interesante, y eso sí, cuando hay poca luz y hacemos zoom, tenemos que tener buen pulso, para, sobre todo, que los objetos no salgan desenfocados. Y tampoco podemos abusar demasiado, es decir, a partir del 5X, bueno, hasta 5X, bien, pero a partir del 5X, es decir, de 6X en adelante hasta el 10X, recordamos, bueno, los resultados ya no están tan garantizados. En cualquier caso, 5X ya es un zoom bastante superior a lo que encontramos en la gama alta actual. Más cosas de la cámara que me han gustado, el modo retrato, que también lo he probado tanto en las cámaras traseras como en la cámara frontal. Ofrece unos resultados bastante naturales, en la foto esta que estamos viendo a continuación, es cierto que introduce unas pequeñas aberraciones encima de mí, sobre por el cielo, pero bueno, también es cierto que se confunde un poquito con las nubes que había ese día, pero la verdad que en el modo retrato ofrece soluciones bastante buenas, con buena luz, sin ningún tipo de problema, incluso cuando no hay tanta luz, pues también. Otro aspecto que hay que destacar de estas cámaras del jugador IP20 Pro es la grabación de vídeo. Y aquí sí que influye mucho la inteligencia artificial que recordamos antes que en el apartado de rendimiento no notábamos nada, pero en el apartado de grabación de vídeo la estabilización que tiene este teléfono es simplemente espectacular. Este vídeo que estoy poniendo por encima lo grabé también en Hong Kong encima de un barco y como podéis imaginar, un barco en movimiento, pues el movimiento, el típico, ¿no? del agua, pues yo no me podía parar de mover, yo estaba en constante movimiento por el oleaje, por así decirlo, y el teléfono, yo estaba grabando el vídeo y si os fijáis en la imagen es prácticamente fija. Eso a mí me llama mucho la atención. También estas imágenes de un concierto que grabé me sirvieron para ver cómo se graba el audio. y el sonido es bastante aceptable. En general, en el apartado fotográfico es simplemente sobresaliente y sí que es cierto que el tema de inteligencia artificial que te asesora o te da consejos cuando estás tomando la fotografía o cuando le dejas actuar y que seleccione el modo que aplique la fotografía, en ese caso, es posible que alguna vez consigas fotos un poquito sobresaturadas. ¿Y qué hay sobre el apartado multimedia? Bueno, pues aquí la verdad que como hemos dicho al principio, la pantalla OLED es de una calidad muy buena. Tenemos niveles de contraste, de brillo muy adecuados, incluso cuando estamos en exteriores, con el sol a plena luz, no hay ningún tipo de problema para leer o para consumir contenido. Por ese lado, perfecto, ¿no? La pantalla, sí que es cierto que hay que tener en cuenta el detalle del notch. Hay algunas aplicaciones, como ya hemos dicho, como Instagram, que estorba el notch, pero el notch, todo se ha dicho, se puede desactivar. Es decir, tú puedes poner una franja negra aquí arriba que se equipararía a esta franja negra que tenemos aquí abajo. Pero bueno, es la pregunta que me ha hecho antes, ¿para qué pones el notch si luego lo puedes desactivar? Y encima no ofrece ninguna función específica. En cualquier caso, no voy a redundar más sobre eso y voy a pasar al apartado del audio porque es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que Huawei se ha cargado el jack. Bueno, que no haya jack técnicamente no se nota más allá de que tengas que llevar un adaptador contigo para, digamos, enganchar los auriculares tuyos con cable de toda la vida. Por eso, no hay ningún tipo de problema. Pero el software que monta este dispositivo, que es en este caso en alianza con Dolby, digamos, tiene una capa que se llama Dolby Atmos, que es como la tecnología que tiene Dolby que está impulsando ahora mismo, sí que tiene algún impedimento. De hecho, cuando estás escuchando algunas canciones, sobre todo en frecuencias altas, lo que hace es aplicar un modo inteligente como para hacer que la música crezca, que se escuche a mayor volumen, que se escuche más fuerte. La realidad es que cuando escuchas canciones o música con este modo inteligente activado, es como si se aplicara en lo que en el mundo del audio se conoce un exciter, que es un filtro, digamos, una herramienta que se utiliza para modificar la fase, en fin. Al final lo que hace es que se diluya el contenido y pierda las frecuencias y no escuches con detalle, es una sensación bastante molesta. Esto es un apartado de software que se puede desactivar afortunadamente y de hecho, yo os recomiendo que si lo usáis, si usáis este teléfono para escuchar música, desactivéis este modo que viene, digamos, activado por defecto porque la calidad de escucha va a mejorar sustancialmente. Los altavoces están situados en la parte inferior del teléfono y están solo en la parte inferior del teléfono, es decir, que si consumimos contenido de manera horizontal o si estamos jugando o viendo una peli o lo que sea, bueno, la sensación de estéreo no es tan estéreo porque solo estamos escuchando por un lado. Sí que es cierto que tienes dos altavoces pero solo estás escuchando por un lado. Entonces, bueno, experiencia multimedia, por lo tanto, como resumen, muy bien en pantalla, en audio está muy bien también a pesar de no tener jack pero en software se podría haber mejorado sobre todo porque si no te das cuenta de que un software te está haciendo que las canciones suenen peor, bueno, es un problema. En conclusión, este Huawei P20 Pro en este mes de uso la verdad que me ha encantado, creo que por fin Huawei ha dado ese paso al frente en tan solo un año, de hecho, del P10 al P20 Pro se ha notado un salto muy cualitativo hacia adelante y de hecho, yo me atrevería a decir que ya no es tanto que Huawei esté siguiendo la sombra de Apple o de Samsung que son los que normalmente se disputan el trono en la gama alta de smartphones, sino que Huawei ha puesto el listón tan alto que me da la sensación de que serán Apple y Samsung los que tengan que seguirle la sombra a Huawei, o sea que yo creo que lo ha hecho bastante bien. Por fin, Huawei ha sacado un smartphone de gama alta con todas las de la ley con permiso de la gama Mate que la verdad que lo está haciendo también muy bien pero en general ya hemos repasado todos los apartados, ahora lo que nos gustaría también saber es qué os ha parecido a vosotros, dejárnoslo por favor en los comentarios pero en cualquier caso Huawei P20 Pro ahora mismo está por 100 euros menos que en su lanzamiento que fue hace unas semanas, o sea que para mí es una opción de compra muy clara si estás buscando un smartphone de gama alta. Un saludo a todos los ataqueros.